Música Bomba es plantada Música 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 Eh, como lo borraba acá y es que... ¡Pero Luken! ¡En el humo Luken! El señor Eodrunki... No, era ese, el que estaba... ¡Luken! ¡Otra más! ¡Pero dejame a Luken! Danoco va a salir a buscar uno contra dos. Danoco que quiere encontrarnos España. ¡Suscríbete al canal! No voy a poder parar si se toca la aire. No voy a poder estar enzafrado. ¡No me encuentre! ¡Ahora sí, un colateral! ¡Oh! ¡Arriba, vamos a ver el chenel! ¡Ahora sí! 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 El señor River, hay que seguir confiando. Dos contra cinco. No podía impactar si le pegaba daño Maud. Le estaba conectando el tiro. Viene por las espaldas. Rever que estaba avanzando, se queda con uno, se queda con dos el Pastor, pero perdía la C4, Keike a las espaldas. Uno contra dos, Rever en este momento, la C4 está complicada, tiene humo, tiene humo, sale igual. ¡Rever! ¡Qué le acabó de hacer! ¡Desquiciado! ¡Cuatro kills de Rever! ¡Siempre confié! ¡Y siempre vamos a confiar en Isurus! ¡Gracias por ver el video! ¡Siempre confié! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!